Hola, bienvenidos a Presidente Intercontinental Santa Fe. Sabemos que este tiempo de espera en casa nos ha preparado y motivado para regresar a nuestras actividades y viajes habituales con mayor ánimo y amor por lo que hacemos. Es por esto que el día de hoy, desde la mejor vista de la Ciudad de México, te decimos. Ten fe en nuestros protocolos certificados de seguridad e higiene. Ten fe en nuestra promesa de limpieza. Ten fe en las habitaciones más amplias de Santa Fe. Ten fe en la calidad comprobada de nuestros alimentos y bebidas. Ten fe en nuestros salones y terrazas equipados para tus eventos sociales, capacitaciones y sesiones de trabajo. Ten fe en las habitaciones de la Ciudad de México. Ten fe en nuestra condición de la Ciudad del Jardín de México. Ten fe en nuestros problemas y no se встречan en la Ciudad del Jardín de México. Ten fe en nuestros procesos del Jardín de México. Ten fe en tu ánimo de los자, en los procesos del Jardín de México. ен fe en los ánimo de los ánimos. El Jardín de México. El Jardín de México. Ten fe en nuestros eventos híbridos y cantas virtuales. Ten fe en el servicio del mejor hotel del continente americano. Ten fe en tu regreso. Ten fe en viajar. Ten fe en el presidente intercontinental Santa Fe. Ten fe en el servicio del mejor hotel del continente americano. Ten fe en el presidente intercontinental Santa Fe. Ten fe en el presidente intercontinental Santa Fe. Ten fe en el servicio del mejor hotel del continente americano. Ten fe en el servicio del mejor hotel del continente americano.